Deja de cobrar el pasaje y en el camino asusta a un niño Se baja intentando detener la grabación de un estudiante al que le fue negado el servicio de manera prepotente Camina algunos pasos con dificultad entre el enojo y la ineficiencia de su objetivo Pide apoyo a sus compañeros pero estos ni lo pelan Esta es la historia de la ineficiencia del servicio del transporte urbano en Coatzacoalcos todos los días